hola hola bienvenidos a otro vídeo esta vez es para limpiar tu dinero y para que la abundancia y bendiciones entren a tu hogar lo único que vamos a utilizar es un limón cuatro monedas de uso legal de tu país un vaso de cristal transparente y azúcar vamos a realizar este procedimiento vamos a cortar el limón así de esta manera en cruz que no se parta por la parte de abajo y en cada uno de los orificios o las cuatro esquinas vas a colocar una moneda así de esta manera introduciéndola y que se quede adentro después que hayas terminado vas a colocarlo dentro del vaso con un poco de azúcar como base y lo vas a terminar de rellenar hasta que se tape muy bien así de esta manera este ritual lo puedes realizar los primeros días de cada mes o no no pasa nada si lo realizas a mediados del mes el día que sea perfectamente día martes o viernes así de esta manera vas a tomarlo entre tus manos y vas a recitar la siguiente oración diosa de los gitanos madre fortuna que vienes del norte sur este y oeste te regalo esta obra y que la suerte me encuentre lo vas a colocar durante siete días muy cerca de la entrada de tu hogar si no tienes algún mueble alguna mesita donde nadie lo pueda tomar ponlo en otro mueble alto siempre y cuando esté muy cerca de la puerta de tu hogar y a los siete días vas a vaciar en un plato los restos vas a solamente tomar las monedas enjuagarlas con un poco de agua guárdalas en tu cartera como amuleto y la azúcar y los limones métalos en una bolsita atarlo con tres nudos y desechando a la basura y Gracias.